¿Cuál es el programa de avales públicos para el Banco Malo? El Gobierno ha insistido en que tiene que haber mayoría de capital privado, pero lo cierto es que la financiación del banco será pública y se avalará íntegramente por parte del Estado. Alrededor de 50.000 millones del préstamo europeo, 120.000 millones de avales públicos, casi 15.000 millones anticipados por el FROP antes del año 2012. Van ya, señor ministro, 185.000 millones, sin contar los avales concedidos antes del año 2012. Señor ministro, para que todo el mundo lo entienda, después de haber destinado a reflotar el sistema financiero español más de 250.000 millones en avales y en financiación directa, después de admitir la dación en pago para los promotores inmobiliarios, esos sí que no hacen daño al sistema financiero cuando entregan el inmueble al banco, y, sin embargo, no permitirlo para los deudores que no pueden seguir pagando una casa comprada a precio de oro y en condiciones que muchas veces rozan el delito, después de no haber adoptado una sola solución razonable y sensata para los deudores hipotecarios desahuciados, los ya hoy desahuciados y los que serán desahuciados por centenares de miles durante los próximos años. Ahora, además, nos enteramos de que la SARE podrá anticipar financiación adicional para los promotores inmobiliarios. Para los promotores inmobiliarios. Eso se llama, señor ministro, injusticia. Y es usted y su gobierno el principal responsable. Muchas gracias. Gracias.